El camino de las buenas películas y las malas también, para que las evitemos. ¿Cómo te va, Daniel? Muy bien, muchas gracias. Hoy día vengo a cumplir una deuda. La deuda histórica de Daniel Olave. Sí, porque se estrenó la semana pasada esta película y no habíamos hablado de ella. Y está en las más vistas, de hecho, en Estados Unidos en el primer lugar y también en Chile. No, 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 no. El surgimiento de la franquicia hecha por el mismo director de la original, Ridley Scott, como fue Prometeo. Ahora llega esta, que si bien Prometeo era una precuela donde supuestamente no era directamente ligada a Alien, esta sí lo es. Como que se dieron cuenta que tenían que tomar el monstruo tal cual, lo que el público esperaba. Y de alguna manera Scott hace, tratar de conectarla con la original, de la cual él fue el director, y poner todos los elementos que han hecho esta franquicia exitosa. Es decir, más monstruos, muertes más violentas, harta sangre, como película de terror así ochentera. Y hace una especie de mix. Le ha ido excelente en taquilla. Y la verdad ha tenido en algunas partes bastante buena crítica. Los fans se dividen entre los que les gusta mucho, los que les gusta más o menos, no están contentos. Sí, es porque de alguna manera, a ver, la película cumple. Ridley Scott tiene ochenta años y es un cineasta capaz. Ha sido el responsable no solo de Alien, sino que de Big Runner, que son dos grandes películas de esa ficción que han dejado un legado enorme en el cine, estéticamente, qué sé yo, y temáticamente. Y si bien durante su trayectoria ha logrado grandes éxitos, por ejemplo, El Gladiador, que tuvo un montón de Oscar y todo eso. A mí en lo personal me parece que se ha ido desdibujando. Es competente, es un personaje que sabe narrar y hace películas visualmente atractivas. Pero siento que no tienen mucha sustancia, sobre todo sus últimas dos décadas, digamos, como cineasta. Y esta para mí no es la excepción. Si bien a algunos fans del género les gusta que haya vuelto al Alien y que muestre al Moutro como lo hizo en sus orígenes, encuentro que el trasfondo que trata de Ale a la historia, medio filosófico, cuál es el origen del Moutro y la fe. Y aquí hay un androide, sobre todo, que son dos androides que representan un poco la búsqueda del creador, etcétera, etcétera. Me parece un poco sustancioso, como un poco forzado, y para justificar el volver a meter al Moutro y tener estas imágenes como muy espectaculares, de mucha acción, que están bien hechas, sin duda. Ahora, pero tú dices que están los que están de acuerdo, los que les gusta más la otra versión, pero tú... A mí, que me gusta muchísimo el Alien original... Ya, eso yo quería... Primero quiero situar a Daniel Olave, ¿dónde se ubica en este mapa? El Alien original de 1979 me parece una obra maestra a ese nivel. Y junto con Blade Runner, dos películas así, claves del cine de género, y no solo del cine de género, sino que del buen cine. Pero después de eso, yo con Ridley Scott no comulgo mucho. Y con esta última película, tampoco. A ver, es entretenida, es entretenida. Y está bien hecha, sí. Pero está a años luz, para usar un término espacial, galáctico, con la idea y las imágenes y todo el potencial que tenía la película original. Incluso tanto me gusta la original, que por mí que no existiera ni la 2, que no es nada de más, la Aliens, ni la 3 ni la 4. Alien hay que verla... De que es la única. Y no quiero explicaciones, ni el origen del Moutro, ni nada. O sea, como película, la primera, como manejo de espacio, de suspenso, de mezclar terror con ser ficción, me parece tan, tan buena, que todo lo demás está de más. Mira, hashtag cooperativa conversa, participan también nuestros auditores. Nelson Navarrete dice, Alien es toda una saga, aunque los versus Predator son caídas muy feas. Es toda una saga, pero yo me quedo con la 1. 1, chao, lo demás sobra todo. Me gusta la 2, tiene cosas buenas en la 3, pero es tan buena la 1. Se empiezan a engolosinar a veces, ¿ah? Con una película exitosa y ya. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, el futuro de Star Wars, con toda esta otra, que van a ser como Star Wars 55 ya. Van a seguir siendo Star Wars cuando nosotros ya no estemos. No, porque puede transformarse en una saga que... Es que es eterna. ...entrañable, pero puede terminar siendo odiado. Ahora, hay que decir que las nuevas son hartos mejores que las que hizo Lucas en la segunda vuelta. Y en ese sentido yo tengo más fe al Blade Runner nuevo que viene, que es sin Riley Scott, que a lo que ha hecho el propio Riley Scott con su saga de Alien. Bueno, sigamos. Ahora tenemos otra propuesta, François Ozon. Esto se llama France. Tiene ecléctico François Ozon, uno de los directores franceses contemporáneos más interesantes. Tiene grandes películas bajo la arena, por ejemplo. Y tiene distintos géneros, una cosa más de comedia. Ocho mujeres, que es un musical, homenaje a la mujer. Es su sensibilidad, sobre todo, su mirada sobre las relaciones humanas, la tensión entre los géneros, la homosexualidad, como alguna de sus temáticas. Y algunas de sus películas, como te decía, son muy por encima de la media. Y esta, France, que es la más reciente, es del 2016, se estrena esta semana en nuestro país, es de las buenas que tiene. Una muy buena película. Es un remake, fíjate tú. Es una nueva versión de una película antigua de Ernest Lubitsch, el maestro del cine europeo, la sensibilidad vienesa en el cine de Hollywood. Pero le da una mirada nueva. Muy respetuosa a la original, pero una mirada nueva. La historia que está basada en la obra de teatro es sobre, después de la Primera Guerra Mundial, una película de época, una joven va a la tumba de su novio que ha muerto en la guerra. Alemán. Esto está en Alemania. Él murió en el frente, en la lucha con los franceses. Y se encuentra un día con otro joven que le va a dejar flores. Y ese joven, resulta, él dice ser un amigo francés de su novio muerto alemán. Y lo que parte con una amistad, finalmente, es una película, una historia sobre ajustes de cuentas, sobre la culpa. Más que un amigo, puede haber sido un contrincante. Quizá el responsable de la muerte de este joven se acerca a su familia, se acerca a la chica y empieza una historia con mucha atención a la que se agregan otros elementos que quizá no están en la original, como, por ejemplo, sugerir una atracción homoeerótica entre estos dos personajes de bandos distintos. Y hablar del fin de una guerra, de las consecuencias que quedan, de la frontera, de las dudas, de las sospechas del extranjero, que son temas que hoy día en Europa y en el mundo están muy vigentes. Recomendada absolutamente. Estéticamente la película preciosa, muy interesante, tratamiento de los personajes, el personaje femenino que crece. La película es en blanco y negro, pero hay recuerdos que son en colores. Al revés. Es así como esas películas que uno disfruta, tanto la historia como la puesta en escena, la mirada del director y la estética. Dame una buena noticia, Daniel. ¿Está en todas las salas? A ver, ¿en todas, en todas? No, porque hay más películas a estrenar. No, pero está en las 12 salas de un cine. No, en todas las salas me refiero de los distintos lugares. Está en salas de distintos multisiles. Está en Cine Planet, en una sala de Cine Planet, está en una sala de Cinemark, que la estrena casi como estreno exclusivo. Está en el biógrafo. O sea, hay más de una copia, pero... ¿Viste? Tres. Hasta donde yo sé. Pero por lo menos está en un par de multisalas. Bueno, pero absolutamente recomendada. Recomendadísima. ¿Y de qué se trata esto de La Novia? Aunque está doblada el inglés, esta película es rusa. Antes de que parta, que nos diga el nombre del director y el nombre de los protagonistas. Bueno, esta es una película de origen ruso dirigida por Stajaslav Poddagayev. ¿Sí, sí, sí? Pero ¿qué? Nunca la han escuchado nombrar. Oye, pero yo tengo una colección de sus películas. Y en el reparto está la destacada actriz rusa Vyacheslav, Shepurchenko, Alexandra Revenekov e Igor Khrishpunov. Ya. Listo. Suena ayer Khrishpunov. Le dicen Khrish a los amigos. ¿Tú qué estás diciendo? ¿Es el chupuchento? No, el director se llama Sviatoslav. Digámonos Sviatoslav. Sí, el amigo Sviatoslav. La joven Nastia acepta ir al pueblo natal de su novio, que se llama Iván, para conocer a sus amigos. Mira, la gracia de esta película es una película de terror rusa, que fue un éxito, es la película de terror más exitosa en la historia del cine ruso, donde el género no es muy común. Bueno, durante la época de la Unión Soviética no estaba permitido hacer películas de terror. Era de los géneros prohibidos, porque era burgués y era capitalista. Lo curioso es que esta película se ha convertido en un éxito a nivel mundial y se ha vendido a todos los mercados, tanto que llega a países como Chile. Obviamente, las películas rusas no llegan mucho. Y esta, como es comercial, como es de terror de género y funcionó, llega a nuestro país. Lo curioso es que la copia viene como en inglés. Ya. O sea, está doblada al inglés y subtitulada en español. La doblaron para su internacionalización, entonces no está hablada en ruso. Está doblada en inglés con subtítulo en español. Y es una historia de terror. No, a menos que te empecé a fijar en el lipsyn del labio cuando no calza, así como cuando las películas antiguas japonesas, las de Godzilla, que eran japonesas y mueven la boca para un lado y se habla para el otro. Esa caricatura de Félix el gato cuando éramos chicos, ¿te acordás? Que mueve la boca así. Sí, ¿cómo estás, Poindexter? Y se quedaba moviendo la boca. Lo divertido es que esta película tiene los aciertos y obviamente lo malo de estas películas de horror gringa que están tan de moda. De hecho, no oculta para nada su cercanía, tanto en la forma de hacer la historia como en el tratamiento visual de estas películas tipo El Conjuro. Hay una productora que es Blumhouse, que es la que la está llevando hoy día en Estados Unidos y que ha hecho todas las películas de terror exitosas del último tiempo y acá evidentemente copia ese estilo. No es que sea un cine, oh, es un cine como el de Tarkovsky o el de Eisenstein. Para nada, tiene estos elementos culturales rusos, pero con un tipo de cine que trata de ser como el cine gringo y por eso le funcionó a nivel comercial. La película está llena de cosas un poco creíbles, obviamente, con todas las películas de terror. Lo más interesante es el tema cultural porque hay una tradición que es rusa con respecto al matrimonio y todo como de hecho el director ha contado, digamos que él investigó mucho y se interesó porque había unas ceremonias que duraban tres días que decían que era una tortura, parecía más un funeral que un matrimonio y donde hay una leyenda y una tradición que le tomaban fotos a la gente muerta. Entonces eso de tomarle fotos a los muertos, que es una tradición cultural en muchos países, y todos los ceremoniales en torno a las mujeres cuando se casaban, él lo toma de pie para la historia de una maldición, de una familia, donde hay una mujer que murió hace muchos años, y que se aprovecha de los matrimonios para devolver a la vida. Tiene todos los clichés del horror actual con la gracia que es Made in Russia. Hoy hay una película que no hemos comentado todavía, no sé si algún día lo haremos y si cuando lo hacemos ya no va a estar en cartelera, que es Polina. La película La Bailarina, bonita la película. Sí, todo el mundo dice que es muy linda, por lo pronto sé que está en el biógrafo y no sé en qué otra dos. Es que está ahí en el biógrafo, no me aparece. Sí, como siempre, buenas películas que no están en las grandes cadenas. Exactamente, sí. Y en las grandes cadenas, la que se va a estrenar así full esta semana, lo aviso nomás, es Piratas del Caribe 5. Si a usted le gustaron, si a usted le gustan los Piratas del Caribe 1, 2, 3 y 4, probablemente querrá ir a ver el 5. No conozco ninguno que le haya gustado más, más allá de la 2. Sí, ¿y por qué éxitos de aquí ya todas las que hacen y siguen haciendo más todavía? Porque le perdonan la vida, pues. pero si la gente le encanta, se llenan y no sé qué. La 1 era divertida. Sí, pero la 1 era buena. Y ver a Johnny Depp haciendo a este personaje era chistoso. La 2 ya. El chiste ya como que era repetido. Y la 3 y la 4. Pero hasta las 5, uno le avisa a la gente que le gusta y van los niños y Piratas del Caribe. Mira lo que dice Nelson Navarrete a propósito de Alien. Dice, mi cariño lo tiene el Alien de Spaceballs. Cuando se alargaba. El Hello My Baby. Ese es un chiste. Un guiño a la caricatura. De Mel Brooks a la película esa y del actor que hacía la escena era el mismo, John Hart, que hace el Alien original y que hace el chiste este que le sale. Spaceballs a una película adorable. Muy bien, Daniel Olave, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Les quedó claro las que hay que ver, las que no hay que ver o las que están más o menos. Bueno, hasta la próxima semana. La rusa no me la pierdo. Hay gente que dice la que le gustó Olave, esa no. Ya, mira que son desudicados algunos. Pero bueno, que estén muy bien. Gracias. Mañana nos encontramos. Hasta mañana. Ya vienen las noticias del Diario Cooperativa. Chau, chau.